TIC-TAC de María Isabel en semana Suena el segundo TIC-TAC de hoy, 13 de enero, en semana. Ovacionado por cientos de damnificados, el presidente Petro hizo presencia en Rosas, Cauca, donde prometió a los damnificados que lo perdieron todo en el plazo de un mes, los reubicará en una hacienda que no se sabe cuál es, ni si se expropiará o si se comprará las buenas, ni de dónde saldrá la plata, y si una vez comprada la hacienda el gobierno será capaz de construirles las casas que, según promesas del presidente, contarán con la dignidad que necesitan estas 150 familias que, como digo, lo perdieron todo. Ojalá la hacienda que reúna tales condiciones sí exista y se pueda realmente adaptar en un mes, porque lo peor sería que resultaran promesas populistas. Del otro lado está el problema de las vías del país, empezando por la Panamericana. Petro también anunció, en compañía del suministro de transporte, que por la Panamericana, antes de un mes no habrá paso. Explicó que en varios tramos una vía paralela es totalmente necesaria, pero le añadió en su declaración su toque populista. Aseguró que muchas de estas obras no se han hecho porque la zona aledaña, comillas, es de pobres. La verdad es que la situación vial de Colombia es deplorable. El pare y siga en las carreteras por cuenta de los huecos e irregularidades en las vías fue la ley de movilidad en esta temporada vacacional, en la que millones se movilizaron terrestremente. Se necesitó que empeorara con los derrumbes para que el gobierno se hiciera presente y se manifestara sobre la urgente, urgente necesidad de hacer algo, no solo en materia de su restauración, sino en la también urgente necesidad de buscar vías alternas para evacuar los camiones de carga, por cuenta de lo cual ya se empieza a notar desabastecimiento en varias zonas del país. Lo peor, la escasez implica subida de precios en momentos muy sensibles de inflación. Ya se empiezan a producir enormes alzas de precios por la escasez en papa, huevos, leche, carne, yuca, lechuga. También hay que preguntarse si en momentos en que se requiere una urgente reparación de la red vial del país para que no se varen los camiones de abastecimiento que las frecuentan, es oportuno anunciar que no habrá alza de peajes para los camiones de carga para aliviarles la subida en los precios de la gasolina. Una emergencia que se tapa con medidas de otra emergencia, que a su vez exigen un esfuerzo presupuestal gigantesco del gobierno. Hablando de vías, ¿qué tanto de estos anuncios serán viables?